Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno disculpen la iluminación, me siento incluso como que bajito Estoy en un hotel porque acabo de llegar de la COT NEXT del 2024 que me invitó a Activision Ya saben que soy panel oficial y trabajo con ellos en mis canales principales Y bueno estoy aquí en Washington DC probando o estaba probando el nuevo Black Ops 6 modo multijugador, el nuevo mapa del Warzone Y acabo de llegar, tengo un desastre aquí atrás, una banana tengo aquí atrás Pero bueno familia, vamonos para acá sin perder más tiempo, disculpen la calidad del video, no será la mejor Pero este viernes ya estoy de regreso a mi hogar y podré continuar jugando que tengo una semana ya que no juego Y también podré traer los videos con la calidad requerida Tenemos un update esta noche, así que lo primero que para las primeras horas o los primeros que vean este video Probablemente van a poder jugar por pocas horas porque vamos a tener durante la noche Y se va a extender hasta la madrugada, así todavía en 4 horas puede extenderse más incluso Un mantenimiento que no nos va a permitir entrar a los servidores Eso tomar en consideración en caso de que entren tarde esta noche y no les loguee la cuenta No se preocupen simplemente está haciendo mantenimiento para traer nuevo contenido Ahora, cuando nos vamos para acá vamos a tener varias cositas nuevas que vale la pena mencionar en este video La primera parte es algo que está desde el lanzamiento global Probablemente muchos de ustedes lo utilizaron en la parte de eventos, F3, eventos Hay una sección en la cual si tú le mandabas un código de invitación a una persona que no estuviese jugando Y usaba ese código para iniciar, estaban como que las cuentas linkeadas Y eso te permitía, haciendo algunas misioncitas que prácticamente se hacen de forma cotidiana Ganas unos puntos y en esos puntos tienes una tienda especial Pues vamos a tener una segunda parte con nuevos códigos probablemente o tal vez los mínimos Pero lo importante es que nos va a permitir ganar más puntos Y entonces también poder gastarlos en la tienda obviamente por cositas útiles Nuevos cosméticos que lo tenemos acá Yo realmente hasta la actualidad a lo único que he gastado dinero dentro de One's Human es el pase de batalla No he... ah no mentira El pase de batalla y también me compré esto que se paga... es como una suscripción mensual que la tiene muchos juegos Y me dan 300 monedas, marcas de Mitsuko... a ver algunas cositas allí simplemente para invertir un poquito A ver si en el futuro me hago un video Pero más allá de eso que me salió en 5 dólares o el pase de temporada en 10 No he gastado en ningún tipo de cajas porque son muy costosas De igual manera en caso de que alguno de ustedes que lo sé le gusta conseguir estos cosméticos Estos van a ser los nuevos que vamos a tener a partir de mañana Una vez más, este video lo monto con las novedades pero también recuerden que todo esto va a estar activo mañana luego del mantenimiento Luego por aquí en esta sección están hablando de un bug que había con un descuento de aparentemente 10 tiradas Que estaba trayendo error Pues si alguno de ustedes de casualidad tenía inconvenientes con esto lo están solucionando Y vamos a tener un segundo pack de cosméticos Que recordatorio para las personas una vez más que les llama la atención esto Recuerden que este juego tiene 0 pay to win La única forma que tienen los desarrolladores porque el juego es gratuito para jugar Y no tiene pay to win es a través de los cosméticos No hay otra manera de que ellos hagan cash Por lo tanto estas cajas si quieren intentar son muy caras Es simplemente para que estén prevenidos de que probablemente van a tener que gastar bastante plata Y estas son las recompensas primarias pero son cajas como en otros juegos están cargadísimas de skins de armas O otras cositas que no son llamativas Luego tenemos algunas optimizaciones a través del manejo del backpack y las modificaciones Pero hay un par de detallitos que me llamaban la atención Primero que nada si hay un jugador durante una Prime World que se están laggeando bastante Pero vamos a suponer que durante una Prime World hay algunas personas que no están haciendo nada Porque si nunca falta el jugador que se teletransporta Y simplemente puede ser que no tenga lag o puede ser que la computadora no le esté fallando Simplemente va allí para ver si saca puntos sin hacer nada Pues estas personas van a ser teletransportadas fuera del territorio Y las van a mandar para su casa de manera de que los inactivos disminuyan Y tal vez esto mejore el rendimiento o la experiencia de juego para el resto Otro punto también a considerar es que se va a mejorar el aspecto de que cuando el personaje salta Si está muy cerca de un objeto automáticamente se monta A veces quieres saltar pero no te quieres montar No quieres escalar lo que sea que tienes al frente Pues esto se va a optimizar para que no entiendo muy bien como va a ser Pero vamos a tener la posibilidad de decidir en el salto si echamos para adelante Si nos queremos montar o no Si simplemente saltamos cerca de una estructura no se debería encaramar De todas maneras esto lo vamos a estar viendo con mayor detenimiento cuando salga Pero es importante saber que este aspecto o esta mecánica del juego va a mejorar Vamos a tener también tres cambios que tal vez llaman la atención algunos de ustedes Los memetics ahora nos van a decir la cantidad de muebles por ejemplo Que podemos craftear o podemos tener en nuestros hogares También vamos a tener nuevas plantas contaminadas Como por ejemplo el aloe, las cerezas entre otras Estas plantas van a estar localizadas evidentemente en las zonas con pollution o con contaminación Y lo bueno de ellas es que podemos utilizarlas como ingrediente Para luego a través de un barril por ejemplo obtener probablemente alguna nueva bebida con algún nuevo detalle Y algo que si es importante Dice por acá que para optimizar lo que es el mundo o el mapa a nivel general Algunas cajas místicas que no dicen cuales Las cajas moradas, ok, que hay una por región Algunas fueron movidas pero no tanto Simplemente si ya tenemos las coordenadas en un mapa interactivo Debería estar la nueva ubicación muy cerca de la anterior Probablemente alguna caja que estaba teniendo algún bug o estaba teniendo algún problema con su entorno La habrá movido un tantito para un lado Pero es un cambio que debemos tomar en consideración Y el resto, algunos detalles o algunas novedades que no son tampoco demasiado increíbles Y la típica lista enorme de bugs que están corrigiendo Que claro, toda la semana siempre salen nuevos bugsitos y poco a poco los van arreglando No hay noticias lastimosamente de cuando va a salir el castellano Y tampoco hay noticias sobre cuando va a salir en celular Que sé que me lo van a pedir, estoy muy pendiente Evidentemente yo quiero que se haga realidad estas dos cosas Porque como creador de contenido la cantidad de gente que se va a venir del juego cuando sale en castellano Y más aún cuando salga en celular Va a ser abrumadora y me va a elevar el apoyo que tengo en los canales Así que es un deseo que también tengo como jugador y como creador de contenido Pero por ahora no hay noticias relevantes en esos aspectos Esto es todo familia, sé que no es un update muy increíble Pero bueno, tocando ahí algunos aspectos interesantes Evidentemente también si había algún bug o algo fastidioso dentro de los juegos Probablemente lo están corrigiendo Y saber que durante esta noche o la madrugada No van a poder entrar hasta que termine el mantenimiento y el update esté activa Si bien este video mañana jueves ya entonces el mantenimiento obviamente habrá terminado Y la actualización y todos los cambios que mencionamos acá ya deben estar activos Muy bien, como parece que les gustó, no olviden publicar el botón de like Y no en el siguiente video familia, hasta luego ¡Suscríbete al canal! For instance, in the mani bus scenario, the urgency builds as the season progresses Once you finish a scenario, you can choose a new one to play Rather than being in a static world Two, it encourages both new and veteran players to team up Periodic resets, like levels, allow players of all experience levels to play together Veterans can easily join new friends on the same server While veterans might have some advantages, the gap isn't as huge as in traditional MMORPGs Three, it promotes a balanced and friendly environment Each new season levels levels the playing field, ensuring a balanced and friendly game environment Each new season levels the playing field, ensuring a balanced and friendly game environment Every adventure brings fresh opportunities Speaking of opportunities, what's on the horizon for scenarios? We're planning on rolling out a faction versus faction scenario in September And a fresh scenario featuring temperature mechanics We're also working on unlimited PVP, longer seasonal cycles, and permanent scenarios Our goal is to keep delivering fresh content and a diverse open world experience To satisfy every survival enthusiast in Once Human That's a wrap for today's Crash Course on Seasons and Scenarios